Podíamos rendirnos ante el yugo del vilo oportunismo de sillón Ceder a los patrones de lo absurdo y estar a su predisposición La magia de la escuela independiente, la honra de fraguar la autogestión Se acaba si la vanidad interviene, el sueño es el que lo hace por amor Podíamos rendirnos ante el yugo del vilo oportunismo de sillón Ceder a los patrones de lo absurdo y estar a su predisposición Lo cierto es que elevamos la bandera de las manzas que apremiaban rebelión Lo cierto es que sin nada en la heladera se nos llena de vacío la razón Buenas noches amiga, amigo, estamos en el programa 109 de Los Olvidados Televisión Hoy tenemos tres invitados que han hecho al programa muy interesante Tenemos a la diputada provincial del Partido Socialista en el Frente Progresista Inés Bertero que va a venir a comentarnos un proyecto que está por salir Sobre las economías sociales y solidarias Realmente un tema muy interesante También viene la artista, cantante ella, Fabiana Paulón A cantarnos un par de blues y a contarnos la historia de su carrera artística Y también finalmente el diputado provincial del Partido Justicialista Abelino Lago Que viene a contarnos varios proyectos del área de salud Ya que es el presidente de la Comisión de Salud ¿Usted qué tiene, don Nicolás Pizzani? Oscar, muy buenas noches a todos Les puedo ir contando qué es lo que va a haber esta semana en Stanley Que está bastante cargadita la semana En este mismo momento cuando termine el programa Si usted está aburrido o tiene ganas de ir a tomar su entrada Y puede ir a escuchar algo de jazz Como todos los miércoles en el local de Amigo El jueves va a haber un evento imperdible Va a estar Segades con un montón de amigos invitados Este mismo jueves La verdad que es algo que... Es la previa al festival nuestro Claro, más o menos Del 11 de septiembre Sí, va a haber invitados como Federico Taylor Eri Villanueva de Luces Blancas Ajá Va a estar Juane Bautat, Tecino Mansut Bueno, yo los menciono ahora Aprovecho porque el negro ya los mencionó en su Facebook personal Así que aprovecho y los digo Ya se puede contar Sí, ya se puede contar Aparte no tenemos que ir para allá ahora Claro, en un ratito nos vamos No, nos vamos mañana No, no ahora A mañana Mañana jueves, exacto El viernes van a estar tocando Van a estar tocando los amigos de La Certúa El Rock and Bubby Que estuvieron... Ah, La Certúa Que vinieron a tocar con nosotros El segundo programa de este ciclo Exacto La segunda semana en el segundo programa Y el sábado van a tocar Los Gastros Ajá El domingo va a haber una muestra de canto Del estudio vocal de Mauri Oromés Así que a los interesados en aprender a lo de canto De lunes a domingo Miércoles a domingo Miércoles a domingo Todo lo que... Cómo se viene el panorama en Stanley Un par de eventos más a recalcar El sábado 9 de agosto Se va a llevar a cabo el tercer abrazo al Parque Alverde Así que se espera una gran convocatoria Igual que en los dos abrazos anteriores Y cómo es el día del niño Dicen que van a hacer una kermés Y el día del niño va a haber una kermés En el Parque Alverde por lo visto Sí El día domingo Vamos a ver cómo está la situación también Para el domingo Porque el lunes se pretendió empezar las obras La gente se movilizó En defensa del parque Y de que no hagan las cocheras Bueno, no sé cómo estará En estos días la situación Digamos hasta el domingo Bueno, esperamos que se pueda hacer La gente resiste Y bueno, reclama por lo que cree que son sus derechos Más allá de las decisiones del Poder Ejecutivo Municipal Así que Bueno ¿Le quedó algo? Tenemos que Sí, sí, algo más me quedó Volver a hablar del tema del festival nuestro Sí, también Pero una pequeña cosa Antes del amigo Perico Fisore De su programa de radio Te va a sonar Hay un concurso de la Superbanda Santa Fecina Que la gente entre a la página Tevasonar.com Y ahí puede votar A su guitarrista favorito De la comunidad de artistas santafesinos Más un suplente También va a poder votar al mejor baterista Al mejor vocalista Al mejor teclista Tecladista Tecladista Y al mejor bajista Y al mejor bajista Así es Para armar la Superbanda Santa Fecina A ver qué es lo que sale Bueno, la que elija la gente Que elija la gente Cuáles son los mejores en cada rubro En la comunidad de Santa Fecina Mire que puede votar una sola vez Así que Exacto Aproveche su voto Bueno Y le recordamos Lo va a ver en los flyers Dentro de la programación de los olvidados También en la página de Facebook Y en la página de Facebook Que la hemos puesto ahí Encabezando Encabezando Así es Así que El 11 de septiembre Le vamos a remarcar Todos los programas Y a cada rato Cita imperdible Cita imperdible En el Centro Cultural Provincial Sierra Segades El Juane Boutat Y abre La otra curda Eso van a ser Los tres Grupos Con invitados Cada grupo Que van a engalanar La noche De los olvidados Televisión Imperdible Y Todavía no están a la venta Las entradas Pero apenas salga Esperamos que hagan cola Para comprar Las entradas Del jueves 11 de septiembre En el Centro Cultural Los olvidados Televisión Podíamos rendirnos Ante el yugo Del vil oportunismo Decirió Ceder a los patrones De lo absurdo Y está A su predisposición Lo cierto Bueno Tenemos En pie De salir ya Un proyecto De promoción De un régimen De economía solidaria La autora principal Del proyecto La diputada Inés Bertero ¿Cómo estás Inés? Muy bien Bueno ¿Cómo está avanzando Bárbaro El proyecto? Porque ya Lo avalaron Por lo menos Las organizaciones Sociales Las Emprendimientos Las empresas Recuperadas Sí, sí Bueno En esto te quiero Disculpame Sí Te quiero decir Aclarar De que en realidad El proyecto Fue el resultado De un tiempo largo De trabajo De todas estas Organizaciones Emprendedores Promotores De esta Economía social Y solidaria Que conjuntamente Con la Subsecretaría De economía social Y solidaria Del Ministerio De Desarrollo Social Acercaron Este proyecto A la legislatura En este caso A mí personalmente Para presentarlo También Tuvo una participación La diputada Avenas Y el de Diputado Eduardo Toñoli También había presentado El Movimiento Evita Había presentado Un proyecto Eso se consensuó Digamos ahora Desde el año pasado Fin de año Que ingresaron Estos proyectos En estos primeros Siete meses Nos dimos Ese trabajo De Hicieron dos jornadas Una en Rosario Y otra aquí en Santa Fe Donde se fueron Puliendo los proyectos Y ya Tenemos un proyecto Acordado Que tiene asignadas Tres comisiones En diputados Promoción Comunitaria Presupuestos Y constitucionales Y que el día de mañana Va a tener el primer dictamen Y que bueno Suponemos que Si además Tiene una preferencia Para el día De la sesión De mañana Jueves Pero Si no es este jueves Será el próximo Pero Este Ya están los acuerdos Para que esto Se ha convertido Tenga media sanción Inés ¿Por qué no Aclarás un poco A qué te referís Cuando Y el proyecto Se habla de Economías solidarias Son economías Informales Emprendimientos Este Como De qué estamos hablando Cuando hablamos De economías solidarias Bien Esto Justamente Hay una definición Muy clara Al comienzo No más Del articulado Donde Bueno La economía social Y solidaria Es como un sector Dentro de la economía Un subsector Que está basado Fundamentalmente En valores De solidaridad De cooperación Y no Por el mero afán De lucro O sea Quienes se involucran En esto Generalmente Tienen O buscan Otro tipo De relaciones No solo sociales Sino humanas Sino también Y laborales Sino también En base a principios Amigas De producción Amigables Con el medio ambiente O sea Este El Por eso decimos Que Si la prioridad No es el lucro No es el lucro Además tiene una serie De principios rectores Y creemos que Bueno El proyecto de ley Busca precisamente Institucionalizarlo Darle Que tenga visibilidad Y darle También garantizarle La dignidad El trabajo De quienes Se encuentran Dentro De este Subsector De la economía Debarlos También A que Puedan llegar A tener Un régimen Jubilatorio Y que Este Por supuesto También Haya Algún Tipo De Este De financiamiento Que está previsto Un fondo Para promover Esta Esta economía Y también Por supuesto Institucionalizarlo A través De ciertos Órganos Que se van Que la ley Prevé Crear Este Como es Por ejemplo En primer lugar Un registro De quienes Estarían Integrando Este Para institucionalizarlo Así es Que debo decirte Que hay una ley Nacional Que ya la provincia Santa Fe Ha adherido Esa ley Donde también Crea un registro En el ámbito Del ministerio De la producción Pero aquí Este Precisamente Lo que se busca Es darle Este desarrollo Y esta Este Bueno Este financiamiento A partir De El trabajo Conjunto Desde la mirada Del ministerio De desarrollo Social Que es un mayor Acompañamiento La capacitación Capacitación Eso te iba a decir Exacto Sí Porque sobre todo En temas De nuevas tecnologías Porque Cuando ustedes Hacen los plenarios Este Que se juntan Este Lo La gente Que está participando De esta economía Social Y solidaria ¿En qué hay mayoría? Digamos En producción En servicios En comercio O es toda una mezcla Digamos Donde hay una diversidad Muy importante Sí Artesanos Pequeños Artesanos Agricultura familiar Sí Depende Bueno Por supuesto En las grandes ciudades Pero además Ha habido un desarrollo Importante De todo lo que Es el sector de artesanos Y lo que puede ser La agricultura familiar Pero también No nos olvidemos Como otros casos De empresas recuperadas O por ejemplo Comunidades aborígenes O este Bueno Las ferias también Este Todo El tipo de ferias Pero lo que también Este colectivo Toma en cuenta Es la No No Estaría incluido La mera intermediación O sea General que sean Procesos productivos O de servicios Para satisfacer Necesidades Bueno De supervivencia O bien De consumo Pero Este Esto No solamente La mera intermediación Bueno Esto es muy importante Sobre todo Tiene un desarrollo Muy importante A partir de momentos De crisis Como la del 2001 Este Si bien Los principios De solidaridad Sabemos que Este Bueno Estos principios Fueron también Típicos De las mutuales De las sociedades Socorros mutuos Allá Y las cooperativas Y las cooperativas A comienzos Del siglo pasado Y que bueno Este Pero vuelvo a repetir Que esto Está claro Y sobre todo Más Hacia nuestra época En los años 90 Con las crisis Este En nuestro país Como lo El mero crecimiento Económico No es garantía Del desarrollo Integral Y sustentable De una sociedad Creo que Aquí es donde Apunta Y donde Para nosotros Es muy movilizador Tan importante Para los gobiernos Que advierten Comenzaron a advertir La necesidad De Estimular Este Este tipo Y promover Este tipo De economía Y se han sumado Bueno Este Como daba antes Ejemplos Este De sectores Y sus sectores Y también Este De sujetos De la economía Y también De promotores Hay organizaciones No gubernamentales Los propios Municipios Y las comunas Mutuales Sindicatos Que promueven Este tipo De economía Y la verdad Que Este Bueno La ley También Este Pretende Por supuesto Implementar Una serie De políticas Públicas Tendientes A esta Institucionalización Con el registro Con la creación De un directorio Que sería como un órgano Ejecutivo En el ámbito De desarrollo Social Con un consejo Provincial Este Con representantes De las distintas Regiones De la provincia Y también Mesas de diálogos Regionales Donde tengan Participación Todos estos Sujetos De la economía Social Porque una De las características Justamente Es que No lo mueve Precisamente El afán De lucro Pero si Una mirada Este De protección Al medio ambiente De participación Democrática De otras reglas Que son muy Importantes El proyecto También prevé El compre Por parte Del Estado Una modificación A la ley Para que Se jerarquice La compra De bienes O de servicios De parte De sujetos De la economía Social y solidaria Y por supuesto Los convenios Con municipios Y comunas Que quieran Adherir A esta ley Para Este Para Promoverla En sus Respectivas Localidades Y la creación De un fondo Que estaría Compuesto Bueno Con una participación Del presupuesto Del Ministerio De Desarrollo Social Y otros fondos Nacionales Internacionales Muy bueno Entonces Bueno Esto es lo que A veces Dialogamos O charlamos Sobre El famoso Compromiso Del rol Del Estado Digamos En aportar Con todo Lo que dijiste Vos Y Y Realmente Lo que Se llama Inclusión Social De aquellos Sectores Que hoy Son informales O que Han sido Víctimas Del neoliberalismo Y de Esas campañas Digamos Donde La tecnología Deja de lado A veces A la gente Que realmente Es el Problema central Digamos Bueno No sé si te quedó Algo por agregar Inés Me parece Es bárbaro El proyecto Bueno Esperemos Que avance Y que El próximo Jueves Se apruebe Digamos Que hay mucha gente Que lo va a festejar Compromiso En primer lugar De los propios interesados Y en segundo lugar De los distintos bloques De la cámara De modo que Seguramente Esto va a salir En breve Es algo transversal Digamos Los distintos bloques Bueno Gracias Inés No al contrario Muchas gracias Bueno Gracias ¿Qué tal? Buenas noches a todos Estoy desde Stanley Con luces blancas ¿Qué tal Eri? ¿Cómo va Nico? ¿Todo bien? Todo bien Presentame de nuevo Porque ya es la segunda vez Que vienen este año Al programa Que esta vez Los trajimos En formato completo El anterior fue acústico Si recuerdan Hará unos meses ya Presentame a la banda Para los que Se lo perdieron Dale Te cuento Acá en Guitarra Tenemos a Lautaro Molinaro En la guitarra eléctrica Aplauso En el bajo Lo tenemos a Alfredo Quinteros Alfredito El señor de las gafas Acá en la batería Tenemos a Beto Godoy En las tiglas Tenemos al Nico López Soto Si no lo conocen Es porque nunca vieron el programa Exactamente Che, contame Estuvieron haciendo temas nuevos Últimamente Los que escuchamos hasta ahora Fue todo nuevo Es más o menos lo que es Un adelanto Luego va a ser el disco De Luces Blancas Ahí quería llegar Estamos manqueteando Aparte los temas Que ya eran viejitos Están siendo producidos Así que Están reversionados Con nuevos sonidos Y bueno Y temas nuevos Además Nubes de cartón Es un estreno Para los olvidados Buenísimo Nunca lo tocamos Así que Bueno Estamos muy contentos Un trabajo difícil Duro Y lo queremos hacer bien Así que Está lento Sí, sí Bueno Va quedando lindo Sí, sí Bueno Ya quiero saber ¿No tiene fecha todavía el disco? ¿O sí? No tiene fecha Yo calculo que Principios del año que viene Porque ya A fines de este año Queremos terminar Estamos manqueteando Produciendo Cosas de Ya vamos a arrancar No sé si la semana que viene O la otra Con la batería Y el bajo A ver qué tal se portan Mientras mejor cada uno haga su parte Más rápido va a ser la grabación Buenísimo Ustedes escucharon cómo va saliendo todo esto Y la verdad que a mí me encantó Espero que ustedes también Que un tema más ¿Cómo se llama? Lo que llevas dentro Lo que llevas dentro Hasta luego gente Cuando tus ojos puedo ver Todo el pasado que has vivido Es que no puedo entender Cómo es que aún no me lo admití Es que el tiempo lo curó Y que el silencio es un alivio Pero el dolor sigue ahí La tiene en cuenta el sentido En oír de tu voz Lo que se va a ser yo Morar el dolor Por el que no estás vivo Quiero oír de tu voz Lo que se va a ser yo Morar el dolor Por el que no estás vivo Todo el amor que nos huyó Puedo romper el hechizo Y sacar ese recuerdo Para que vuelvas a estar vivo Ya no te sientes más solo Somos dos en un mismo camino Construyamos un futuro Olvidando lo vivido Quiero oír de tu voz Lo que llevas dentro Y volar el dolor Por el que no estás vivo Quiero oír de tu voz Lo que se ha abierto De volar el dolor Por el que no estás vivo En oír de tu voz Lo que se ha abierto Lo que se ha abierto Lo que se ha abierto Y volar el dolor Por el que no estás vivo Quiero oír de tu voz Lo que se ha abierto Y volar el dolor Por el que no estás vivo Quiero oír de tu voz Lo que se ha abierto Lo que se ha abierto Lo que se ha abierto Y volar el dolor Por el que no estás vivo Por el que no estás vivo Y volar el dolor Por el que no estás vivo 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 Por el que no estás vivo